Hay veces que nada más como castigo, conscientemente, sinceramente, en el suplamante, no hay igual que como castigar, ya, a ver si está. Hay veces que miramos conscientemente, diciendo que es mentira. ¿Se puede saber por qué he dejado encima de tu cama la ropa que te ibas a poner?